Ha sido un show de payasos en El Zócalo. ¡Gracias por ti! Estamos en El Zócalo de Acapulco, encontramos un payasito que es en show. Aquí está el Cardal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cardal, ¿cuántas ganas aquí en un día? En un día, aquí en los 1.800 pesos. ¿Qué te parece? Si te doy mil pesos, aquí están. No hay chamarimar, mil pesos. ¿Qué hay que hacer? Te voy a dar tu día. Aguántame aquí. Tengo todos estos juguetes. Quiero que te viendes en el mejor show que puedas. Tú eres juguete para los niños. Vamos, vamos a donde pues. Gracias. O a la primera niña que me traiga rápidamente. Señoras y señores, esta es la voz de la primera llamada. Y la gente ya se encuentra desesperada que quiere ver el show. Escúchenlos como aplauden. Escúchenlos como gritan. Al primer niño que me traiga a su tía la más guapa. Rápido, al primer niño que me traiga a su tía la más guapa. Rápido. Al primer niño que me traiga a su tía la más guapa. Rápido. Hasta el chicle me pasé. Es la más guapa, hijo. Como será la más fea. Ah, cierto, güera. Está guapa, eh. Órale. Y dice. ¡Ay! 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 Tengo muchos premios, así que te llevas un premio y un aplauso fuerte del público. Como primer personaje Tenemos nada más y nada menos Este señor es muy querido aquí en Acapulco Porque nos ayudó con Otis Él es el Peje Ya puedes abrir los ojos Peje Un archirrival Él es nada más y nada menos que el señor Carlos Carlos ya puedes abrir los ojos Ya tiene la coleta pero esta tiene trenza Ella es nada más y nada menos Bájate la Claudia Bájate la Claudia Claudia Eso, para abajo, para abajo Ahí tú Está un poquito despeinada porque la estriba ya Aplausos para Claudia Aplausos para el ratón Carlitos para el peje para Carlitos para Claudia ella queda en tercer lugar y vamos a darle un fuerte aplauso señoras y señores y tenemos ahí está regalo de tercer lugar y el aplauso fuerte vamos a ver quién es el ganador de esta gran final aplausos para él aplausos para él aplausos, gritos para Carlitos a pesar de que nos robaste tanto todavía la gente te quiere aplausos para mi abuelito porque ya va de salida tú nos robaste, ya te llevaste mucho dinero pues sí, ya, verdad pero no te creas, vamos a darle un premio y el aplauso fuerte para él el aplauso fuerte para mi abuelito no quería venir, ya se había ido pero ganó la señora, todos con usted no los compró, ¿verdad? por eso este va pero dice que como todos se llevaron un premio él tiene que llevarse dos por eso le iba a dar la burbuja la verdad en esta función no les voy a pedir cooperación porque él ya me pagó hasta todo el día, ¿sí o no? no nada más me pagó una función me pagó todo el día para los que llegaron tarde el aplauso fuerte señoras y señores y aparte de que te pagó un día aparte trajo los regalos no sé si se los va a llevar o vamos a continuar dándolos ah, entonces en la siguiente función vamos a seguir entregando más premios, ¿ok? muchísimas gracias a todos, ¿por qué regalos? a todos, sí, ahorita vamos a darle a todos hasta que se acaben ahí hay otras dos, ¿eh? ¿quiere uno? órale, va valen 50 pesos nada más que se vaya ya los quiso vendiendo no se crea al primer niño o a la primera niña que me traiga rápidamente las zapatillas de su mamá rápido al primero que me traiga las zapatillas de su mamá eso, su macho, hermano zapatillas, no echar luz para tú al primer niño o a la primera niña que me traiga rápidamente una bolsa de dama rápido bolsa de dama la una bolsa de dama a su macho espérale agua, agua, agua espérale ella, ella llegó primero ella llegó primero al primer niño o a la primera niña que me traiga un pañal desechable en la mano rápido pañal este, su macho, hermano este está usado, señora me lo repasó aquí por la cara ah, mira este va a ser para una bebé hay una bebé de brazo ay, a ver así ay, a ver ah, para el niño niña, niña no, pero ese es de niña este es de niña ahorita que salga uno así ah, mira unos chiquitos ¿cuándo hay otro? ahí hay otro su macho ahora déjame encontrar otro ahora déjame encontrar otro aquí está 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 ahora por favorcito rueda grande rueda grande para que sí porque ya los tengo aquí a todos al primer niño o a la primera niña que me traiga rápidamente gracias 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 el aplauso fuerte para la licenciada y también para la torre el aplauso fuerte ahí estamos vale gracias gracias gracias